hola chicos espero que se encuentren muy bien en este vídeo les hablaré sobre el corazón humano sus partes y su funcionamiento comencemos el corazón es un músculo hueco con forma similar a la de un cono que se sitúa a la izquierda del centro de nuestro pecho su tamaño es aproximado al del puño de la mano y junto a las venas las arterias y los capilares forma parte del sistema cardiovascular a diferencia de todos los demás músculos que forman parte de nuestro cuerpo como los que tenemos en los brazos la cara o la espalda el corazón es un músculo muy especial por la función que realiza envía sangre desde su interior a todos los órganos y tejidos proporcionándoles de esta manera el oxígeno y los nutrientes que necesitan para sobrevivir al mismo tiempo que facilita la eliminación de ellos de las sustancias de desecho para hacer esto posible el músculo cardíaco funciona como una bomba bueno realmente como dos bombas en una la bomba del lado derecho bombea a los pulmones la sangre que llega al corazón desde el resto del cuerpo para que pueda ser oxigenada y la bomba del lado izquierdo funciona al revés es decir recibe la sangre oxigenada que viene de los pulmones y la bombea al resto del cuerpo veamos con más detalle cada una de las partes del corazón y cómo funciona el corazón se encuentra formado por cuatro partes diferentes que siempre se encuentran llenas de sangre cada una de ellas recibe el nombre de cavidad si dividimos al corazón en dos partes iguales nos daremos cuenta que en cada uno de los lados derecho e izquierdo hay dos cavidades una en la parte superior y otra en la parte inferior las dos cavidades superiores derecha e izquierda reciben el nombre de aurículas y las dos inferiores de ventrículos cada aurícula se conecta a un ventrículo pero al mismo tiempo se separa de éste a través de una válvula del mismo modo los ventrículos se separan de los vasos sanguíneos con los que se encuentran conectados a través de válvulas veamos cada una de estas partes por separado comencemos por las aurículas las aurículas son las cavidades superiores del corazón que se llenan con la sangre procedente del resto del cuerpo y de los pulmones se encuentran formadas por paredes muy delgadas capaces de soportar poca presión ambas aurículas se conectan a través de su parte inferior a un ventrículo y aunque son denominadas bombas de refuerzo funcionan como depósitos de sangre de los ventrículos más que como bombas estas dos cámaras se contraen casi que al mismo tiempo y lo hacen antes de que lo hagan los ventrículos esta contracción hace que la sangre contenida en su interior sea expulsada y llene rápidamente los ventrículos que aún están vacíos los ventrículos son las dos cámaras inferiores del corazón y a diferencia de las aurículas funcionan como verdaderas bombas bombeando la sangre desde su interior hacia los pulmones y al resto de los órganos y tejidos del cuerpo cada ventrículo se encuentra formado por una gran cantidad de fibras musculares que se contraen expulsando la sangre fuera de ellos en resumen son las puertas de salida de la sangre del corazón hasta los momentos les he estado diciendo que las dos mitades del corazón formadas por aurícula y ventrículo se separan pero como lo hace bueno en el centro del corazón existe una gran pared vertical formada de tejido fibroso llamada tabique que cumple esta función evitando que la sangre contenida en las cámaras derechas e izquierdas se mezcle este gran tabique se divide en dos el tabique interauricular ubicado en la parte superior que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda y el tabique interventricular que separa ambos ventrículos continuando la exploración del corazón debemos saber que las aurícula y los ventrículos no trabajan de manera independiente lo hacen en equipo luego de que las aurículas se llenan de sangre se la envían casi inmediatamente a los ventrículos quienes se contraen expulsando la sangre fuera del corazón pero al mismo tiempo que esto ocurre las aurículas vuelven a recibir sangre en su interior y se preparan para la próxima contracción de los ventrículos la pregunta que nos hacemos en este momento es cómo hace la sangre que llega a cada una de estas cámaras para saber a dónde se tiene que dirigir bueno la sangre que entra al corazón confía en cuatro estructuras muy especiales que se encuentran en el interior de este órgano que reciben el nombre de válvulas pero cómo funcionan estas válvulas bueno las válvulas se abren para dejar entrar la sangre y luego se cierran para impedir que salga tal y como cuando entras por una puerta ascensora que se abre para dejar que pases y luego se cierra para impedir que regresen detrás de ella todas estas cuatro válvulas son unidireccionales es decir permiten que el flujo sanguíneo se lleve a cabo siguiendo un solo sentido hay dos grupos de válvulas las válvulas semilunares y las válvulas auriculoventriculares ambos tipos de válvulas están formadas por láminas de tejido fibroso flexible y resistente se mueven pasivamente y su orientación física es la que determina la unidireccionalidad del flujo de la sangre además funcionan en secuencia es decir cuando unas se abren las otras se cierran y viceversa evitando de esta manera el retroceso de la sangre pero veamos dónde se encuentra cada una y cómo funciona las válvulas semilunares o sigmoideas son dos una aórtica y otra pulmonar la válvula aórtica que se localiza entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta impide el regreso de la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda mientras que la válvula pulmonar ubicada entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar impide que la sangre retorne desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar ambas válvulas se cierran cuando los ventrículos se encuentran en fase de reposo o diástole es decir cuando estos se llenan de la sangre proveniente de las aurículas ahora bien las válvulas auriculo ventriculares como su nombre lo indica se encuentran ubicadas en el sitio donde se conectan las aurículas con los ventrículos y reciben el nombre de válvulas mitral y tricúspide la válvula mitral separa el ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo hacia la aurícula cuando éste se contrae y la válvula tricúspide que tiene tres válvulas se encuentra entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha y cumple exactamente la misma función que la válvula mitral pero en las cámaras derechas del corazón las válvulas tricúspide y mitral se encuentran cerradas cuando los ventrículos están en fase de sístole o contracción es decir cuando los ventrículos vacían la sangre hacia las arterias pulmonar y ahora pero como hace la sangre para llegar a nuestro corazón y que hace luego de que sale de él bueno la sangre entra y sale de nuestro corazón a través de unos tubos que se encuentran conectados al mismo que se prolongan desde allí hacia todo el cuerpo estos tubos son conocidos como venas y arterias y reciben en conjunto el nombre de vasos sanguíneos las venas son los vasos sanguíneos que transportan la sangre de los tejidos al corazón y las arterias son aquellos que la sacan de él y la conducen de vuelta a los órganos y tejidos las venas que entregan la sangre del corazón son dos y reciben el nombre de vena cava superior y vena cava inferior la vena cava superior o descendente recibe la sangre que proviene de la parte superior del cuerpo y la entrega a la aurícula derecha del corazón mientras que la vena cava inferior o ascendente entrega a esta misma aurícula la sangre que recoge de todos los órganos que se encuentran situados por debajo de nuestro diafragma ahora bien las arterias que sacan la sangre del lado izquierdo del corazón son también dos la arteria pulmonar y la arteria aorta la arteria pulmonar lleva la sangre desde el ventrículo derecho a los pulmones y la aorta es la arteria más grande que tiene el cuerpo y conduce la sangre desde el ventrículo izquierdo a todos los órganos y tejidos del cuerpo bueno chicos ya que nos hemos paseado por cada una de las partes que integran nuestro corazón veamos finalmente cómo se engranan como un todo para garantizar el buen funcionamiento de este órgano vital primero que nada tenemos que saber que los vasos sanguíneos que se conectan a las cámaras cardíacas aurículas y ventrículos conducen la sangre por dos circuitos diferentes el circuito pulmonar o menor y el circuito sistémico o mayor cada uno de estos circuitos comienza y termina en el corazón el circuito pulmonar que es el más corto de los dos mueve la sangre sin oxígeno la pequeña distancia comprendida entre el corazón y los pulmones para que se cargue de oxígeno y luego vuelva a ser enviada hasta el corazón desde donde ingresa al circuito sistémico este circuito es el más largo ya que mueve la sangre oxigenada desde el corazón a absolutamente todos los tejidos del cuerpo ya que tenemos esto en mente veamos de manera ordenada la serie de eventos que realiza nuestro corazón para bombear la sangre a través de cada uno de estos circuitos recordemos que las aurículas funcionan como cámaras de recepción y los ventrículos como cámaras de expulsión comenzando la sangre carente de oxígeno que es recolectada de cada uno de los órganos que conforman nuestro cuerpo ingresa a la aurícula derecha del corazón a través de las venas cava superior e inferior luego de que esto ocurre la aurícula derecha se contrae enviando de esta manera la sangre hacia el ventrículo derecho para que esto ocurra la válvula tricúspide se abre y se vuelve a cerrar para evitar el retroceso de la sangre es justo en este momento en el que el ventrículo derecho se contrae impulsando la sangre hacia la arteria pulmonar que la conduce hasta los pulmones en donde se oxigenará pero para que esto ocurra la válvula pulmonar debe abrirse para facilitar el paso de la sangre a la arteria pulmonar y cerrarse inmediatamente después ahora bien la sangre ya oxigenada que regresa a los pulmones ingresa a la aurícula izquierda del corazón a través de las venas pulmonares y luego de su contracción pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y luego gracias a la contracción de este ventrículo la sangre es impulsada a través de la válvula órtica hacia la arteria aorta quien la reparte a través de sus múltiples ramificaciones a todos los tejidos del organismo finalmente una vez que todos los tejidos han logrado captar todo el oxígeno de la sangre dejándola completamente desoxigenada esta retorna a través de las venas a la aurícula derecha para comenzar de nuevo el ciclo bueno chicos eso ha sido todo por este vídeo espero les haya servido y de ser así les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal